peter hacer peter este y aquí estamos con peter y su mamá esta señora muy bien gracias como como le va con peter como se porta pues va muy bien va muy bien va muy sano y se va desarrollando muy bien ya vamos ya empezamos con la de las primeras este intenciones de irlo aclimatando con algunas de sus congéneres con unas monitas pero tiene que ser muy paulatino y no la deja para nada no él anda con su mamá siempre siempre si ya había estado con otros dos monitos que me los llevaron pequeñitos pero él me lo entregaron con un día de nacido entonces la única oportunidad que él tenía era que yo lo trajera como lo traería a su mamá que es siempre aquí y luego además en diciembre tiempo de frío él es un animalito de climas cálidos entonces el frío es lo que más les afecta entonces aquí lo estuve y así fue como como me hice cargo de él de día y de noche la mamá de día y de noche como un bebé él come de todo de todas las frutas come verduras come leche come pollo de todo y queda tiene ya tiene nueve meses ya tiene nueve meses y va va muy bien que lleva muy buen peso lleva muy buen desarrollo y está muy muy sano que lo que sigue para para peter para peter lo que sigue es que conforme crezca un poco más que tenga más fue que esté más desarrollado físicamente para tratar de integrarlo con sus compañeros que están un poquito más grandes que él pero tiene que estar más grande físicamente para poder que que soporte el cambio y qué se siente hacer ser la mamá yo estoy bien encantada con él yo estoy y soy mamá mamá cuerva con él mis hijos mis hijos dicen que lo que lo cuido a él más que lo que los pide a él si él dormía conmigo como un bebé como un bebé dormía la no toda la noche en la mañana muy tempranito eso sí andaba muy inquieto por todos lados y no hubo algún conflicto su familia con sus hijos no no de hecho no lo único que se debe comentar si mamá y se cuida más al chango que a nosotros y es que cuando ellos estaban pequeños pues yo trabajaba también pues entonces ellos pues tenían que quedarse al cuidado de de otras personas mientras yo salía a trabajar pero pero así fue como como peter llegó a mi vida eso hace cuando esté estresado con si se esconde ya ya muchas felicidades y que peter se siga creciendo siga desarrollando y que pueda tener una vida pues plena y normal gracias de nada